La propuesta que hicimos como Pani Rosas en la presidencia de los Centros de Estudiantes de Sociales, Filosofía y Psicología, poder compartir con este auditorio todo el trabajo que ella hizo alrededor de los avances que trajeron para la vida de hombres y mujeres con la Revolución Rusa. Y en un sentido era la primer gran actividad para prepararnos hacia el Encuentro Nacional de Mujeres, el Encuentro número 29 que este año se va a estar realizando en la ciudad de Salta. Creo que la conferencia fue maravillosa, tuvimos un maravilloso ida y vuelta con la gente, el auditorio estaba lleno, creo que las preguntas fueron muy muy interesantes, la gente tenía preguntas y comentarios, yo también aprendí un montón de las preguntas y de las cosas que decía la gente, y creo que el esfuerzo organizativo de Pani Rosas fue enormemente efectivo, hicieron un buen trabajo. Fue un placer para mí poder venir y hablar con la gente sobre este trabajo y encontrarme con estudiantes y trabajadores aquí en Buenos Aires. Lo que fue la Revolución y el presente en la vida diaria de la mujer, nos ponen en esta pelea que es muy dura, donde las compañeras son protagonistas y inevitablemente ser parte de esta charla y de estas discusiones es muy importante para nosotros los trabajadores también, porque el machismo y todo lo que viene arrastrado a la cuestión de género es algo que cruza al movimiento obrero y que muchas veces lo parten dos y es la sociedad de todo ese tipo de opresión y de todas las divisiones que hay de género, de sexo, de cuestiones étnicas y de discriminación y todo ese tipo de opresión, seguramente vamos a lograr tener una sociedad más justa. Durante el conflicto quedó demostrado que las compañeras, las mujeres, fueron las que estuvieron más al frente siempre y organizaron muchísimas actividades. Los trabajadores de Donnelly marchan por la senda de los trabajadores de la Revolución Rusa. Como saben, los principales bases de la Revolución fue que los trabajadores empezaron a tomar el control de las fábricas y manejarlas en forma democrática. Así que pienso que va a ser muy interesante para mí aprender de los trabajadores de Donnelly cuáles son los problemas, cuáles son los obstáculos que enfrentan, qué clase de gestión crearon dentro de la fábrica, cómo hacen andar las cosas, cómo toman decisiones. Y estoy muy, muy ansiosa de aprender todo lo que pueda acerca de cómo lo están haciendo. Adiós. 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 Adiós.